Bueno amigos, vamos a encontrar una grabación más, ahí estamos ya, yo creo que ya están sacando la masa, está la Yasi, ya se coció, ya llegó su tiempo debido a la masa, ya va para afuera, ya va para afuera, ¿qué estás haciendo Yasi? La papa para la cepacha y la chiqui ¿qué se hacen? Friendo el pollo, ¿está friéndolo? Sofriéndolo, yo pensé que para comer, ¿cuál? ¿Dónde está? Aquí está, ahorita voy a asar Para esta carne no va a alcanzar Mawich, ¿por qué estás así, todo presumido, siempre lo hago así bien raro? Presumido Eso iba a preguntarle, todo presumido, está bien raro Mawich, ya hace raro, no estoy sumichando, como raro Yo toda la vida me mantengo así, yo toda la vida me mantengo, esos son los paches entonces Es para los paches, esos son los paches para las papas Pero si son para los paches Esos son los paches, dicen no Ay, ya va haciendo bastante la chiquiime Después se le echa el recabo, solo así se lo van a echar los tamás Ya aquí no, que a las 12 ya iban a estar envolviendo No sé cómo lo hacían los pelos ¿Cómo hacen los tamales aquí, doña Regina? Ya vieron Yo que ni siquiera hago tamales en un chato ¿Primero lo ponen a sobrevivir o de ahí se lo echan al recabo? No ¿Ya no se lo echan al recabo? Lo que le echan al recabo fue la carne de coche La carne de coche, usted va a dar el recabo ya Ah, ya tiene la carne de coche en el recabo Este solo está envolviendo y le agarra el plazo de carne y se lo echa Ah, igual Ya que o sea que vas a echar tamal de res No No Está bueno ya Bueno ya vamos, ya se va avanzando como un 50% digamos Estamos a la mitad de lo que toda la preparación lleva De todo el tiempo y de todo el trabajo está como a la mitad Todavía falta, todavía falta este Terminar el recado No, el recado se va a terminar de sofreír el loco El pollo El pollo Entonces también falta eso de la carne También falta Aunque sea así que le echaran a los tamales que ven también Está bueno Sacar la masa, echarla a la hoja, envolver Echar el recado también Antes, ¿verdad? Antes de mover Pero primero vamos a comer Ajá Y entonces pues sí, falta bastante todavía Hay bastante trabajo que sea Y yo estoy un poquito así porque el humo no me... Ya quedó No sé, pero yo si no puedo comprar No sé, pero yo si no puedo comprar No sé, pero yo si no puedo comprar No sé, mirá Hay bastante Ufff ¿Quién debajo de la pila? Si no hay debajo de la pila Si no hay debajo de la pila ¿Aquí ponerme? Si no hay debajo de la pila Ah, sí Mira la misa Mira la misa Ajá Ya quedé ¿Vas a hacerle tomar? Esta es la gata de la Daniela, creo La misa La misa ya tuvo dos hijos Ya tuvo dos hijos Ahí tenemos ya la carne puesta, está un poco pálida, sí, pero... Ahí va ¿Por qué está pálida? Por limón ¿Será? ¿Viste hacer limón? Mi mamá Yo no la compraré Mi mamá ¿Tu tía? Yo cuando... ¿Mi mamá lo está haciendo? Cuando mi mamá Cuando yo le digo mamá que hace carne Y yo lo compro Cuando yo lo compro Porque como no lo compro siempre... Cuando yo lo compro Le digo mamá que no le eche nada Ni condimentos Que ni siquiera vaya a lavarlo Échelo Así, ahí que se haga Y aquí te decía Esa piña tiene gusano Parece a los bananos Esa piña está guionoso Es que está guionosa Y no me gustan los bananos No me gustan los bananos Yo no me gustan los bananos Y no me gustan los bananos Y yo no me gustan los bananos Ya no sé No sé No sé No sé también ya en la mesa, Chon ya también se va a ir a sentar, la Yaki le hizo el almuerzo con amor a Chon, por amor a Chon hizo el almuerzo la Yaki, por amor a Chon me quedé, le echaste ¿Qué prepararon Yaki? Yo solo vi que dijeron que carne y carne y carne, pero no sé que hicieron Yaki, ¿qué prepararon al fin? Mi tía preparó la salsa y los fideos ¿Y ustedes solo se encargaron de la...? Se encargaron de... Mi padre estaba haciendo los tamales, entonces no podían hacer más porque están ahí ocupados con un tomate. Sí, es cierto, ahí ya está la, ya sí creo que para la mesa ya la niña está mosqueando las... ¡Mamá! Vení a agarrar tu comida y chacate aquí. Está bien a la nena. La nena toda, como si fueras demoniado. ¿Por qué? Mucho pedo tiene. No, porque tiene pedo en la cara así. Tiene bastante. Chiqui, mucha. Ahí está, mira. Chiqui, ¿qué te chivas, chiqui? Chiqui, mírame. No te voy a ver. Yo no te voy a ver. Chiqui. Mira. La chiqui ya de nervio ya no ha hecho los fideos que ella. ¿A quién? No es de ella, ahí lo dejó. ¿Ya te vas a sentar, rechón? No, ella se llevó su comida. No. No, la dejó aquí. ¡Daniela! Ahí la dejó. Venía a comer a la mesa, creo. ¿Cuántos faltan? No sé. Ya están, creo. ¿Cuántas? Porque mi mamá... Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco platos. Ya tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Falta todavía bien. Ya se hizo platos. Mira, mira. Ya se anda a mosquear. ¿Qué falta? Nueve sin contar a las patojitas. Ah, falta la chiquitita. Ya se hizo platos. Ya Aichen ya se va a sentar. Y... Es de cuestión de esperar, sí. Porque no están todos ahí juntos. Bueno, ya todos están reunidos. Solo falta la Jackie. Falta la tía. Falta la mamá de la Jackie. Falta Maguich. Falta el Cirulain. No, vas a quitarlo. Es el mío. No, pero... Ya se lo quitaba ya. ¿Y puedes ni algo entonces? No, pues así es como vamos a ingustar de este almuerzo. Muchas gracias ahí a Jackie que... Ella preparó este almuerzo. Porque aquí estamos dándole con todo lo que es... Los tamales. Estamos preparando los tamales para la abuela de la Jackie. Porque parece que el día de mañana es... Su cumpleaños. Y bueno, la Jackie nos preparó un almuerzo por acá. Está sentada la tía y la mamá. Y así que... Vamos a disfrutar lo que es el almuerzo, amigos. Anda, granizadero. Hoy yo quiero una granizada. ¿Anda a comer una granizada y así? Te doy. No te lo piso. 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 Ahí está. Ah. Esto está mal. Como que yo quiero. Necesitaba una de limón. Yo también. Pero te lo piso para el aire. ¿Ah? Papá. Yo quería una de limón. Papá. No te lo piso. ¿Por qué? Así. 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 Se va la moto. ¿Por qué? Ni tiempo yo de salir. Tiene que quedar separado un ratito. Porque a veces uno se necesita. Si quiere vender. El de las plataninas. El de las plataninas. Si quiere. Ese se para. Y vas a creer. Si vas a decir. Te convence plataninas. Tiene necesidad. Es que te hagan. Plataninas. Plataninas. Mira. Plataninas. Y... Ya después de que te haya dicho. Si vas a creer. Dijiste no. Ofrece al otro. Vos te quedas viendo los plataninas. Así como que. No se va. No hombre. Como que crees una. Tostadita. Y así. Al final terminas diciendo. Si. Y después pensas. Vaya. Que sabe. Todo. Todo. Y ese. Y ese. De cocares. Ganas de vender. Y a veces le venden. Para la reya. Que de una vez. Parqueaba yo. Que ese es para abajo. Ese día de la feria. Que bajo bien. Tanquiada. Por que. Termino su platine. Y se pudo tomar. Pa. Tenia ganas. Todo momento. Por lo menos lo gano. Pues si. Lo gano desde. Se lo chupo. Por lo menos. A su pista. Que le de duro. Todo momento. Todo momento. Se lo gana a el. Pues. No hay problema. Que le de. Todo momento. Todo momento. Me he ido. Ni he ido. Aquí ya se están Preparando los tamales Ahora si el paso Semifinal, penúltimo paso Digamos Porque después de envolverlo Falta echarlos a la olla Y coserlos Y pues cuando ya lo metan a la olla Nada más queda esperar Y luego sacarlo y comer Sí, pero así es Ya está bueno para comer Aunque la vamos a comer mañana Pero ya está Está encargando de amarrarlas Aquí todos tenemos Ahí pueden ver Cada quien trabaja en un área Hucho haciendo pitas La chiqui echando la masa Doblando Les digo Envolviendo y todo La yasi está Desculgando el oro La mamá de la yaki También está Envolviendo La yaki también está envolviendo La yaki también está La yaki también está Mira Uy yo no puedo Desarrollar la Porque me iban moliendo ¿Qué? Así que ya también Se hicieron tan mal Después de aquí Vamos a hacer allá Ay no se debe estar 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 ¿Hoy día sábado hace? Hoy día sábado Ay que frío Dios que calor Me echa un aire acondicionado Sale caro Así no Que calidad Juega Ah que rico Me echa un aire acondicionado No lo tiene instalado Pero se lo trajo De Estados Unidos Como lo compró Ajá Ah de abajo Sí ahí está En el cuarto No El que él tiene Un grandote Que hace Hace una Hace una Hace una bullazón Y además de eso Chupa luz Con ganas Palas Que feo Todo eso Saba A como está Son 500 que sales Que esa cosa gasta al mes ¿Al mes? Pero lo que pasa es Que la exa No se que cosa Dice de una vez Que mientras más luz Gastes Más caro Te la van a vender ¿Por qué? Digamos que si gastas Digamos Mil Digamos que se venden Por libros Digamos Yo no se como Digamos que Si compras 10 libras Te lo dan A 50 centavos En cambio Si compras Mil libras Digamos Te lo venden A quetzal O sea Le aumentan El precio Porque son muy Gastón Algo así O sea Para que Cuides el medio ambiente Pero eso Ah Para dormir Así como aquí Porque hace mucho calor Entonces Lo que hay que hacer Ahí es O comprar varios Es poner varios Contadores Ponerle tres Ponerle tres A tu casa Entonces ¿Sí? Para que le traiga Cuenta Porque mientras más Gastes Más te cobran En cambio Si lo dividís En tres contadores Esos tres contadores Van a contar poquito Y te van a Bajar Ahorita están haciendo Unos contadores Ahí en la casa Porque realmente Estamos pagando Demasiada luz Es que es demasiado Mey No se puede pagar ya No se puede No se alcanza Bueno y hay otros Que pagan hasta mil No se cuantos Por eso Demasiado Lo que pasa Es que mira Porque ahorita Está viviendo Está ahí en Roma Estoy yo con mis cosas También ahí El equipo La tele Me paso jugando También cargamos Los teléfonos La luz El aire acondicionado Que el güey Tiene en su cuarto Dos Dos refris Porque el güey Tiene una Y yo tengo una El ventilador De la chiqui El ventilador Que yo uso Porque hace un gran calor Pero lo usabas El motor Para sacar agua Y todo eso Está pasando Por un solo contador Además de un solo contador Está pasando Por un solo Flipón Digamos Entonces también Como que Eso afecta bastante Imagina Si todavía Tuviéramos un video Con el del oño Ah Y el del oño Ah Del oño No Del oño El oño El oño El oño Que mejor ponga Como se Pues y así Está el asunto Ese Recomendación La recomendación Sería Es que se haga Un solo pilar Pero con varios contadores Así se ahorra la luz Muchos tienen así aquí Yo visto Yo por eso Me preguntaba ¿Por qué la gente Pone tres contadores? Está loca Uno, dos, tres Ni moque ¿Por qué? Nosotros solo uno Yo decía Que de nosotros Era lo más lógico Porque no gastamos tanto En poner tantos contadores Que si éramos Lo más tontos Porque bajó Lo más luz Entonces Pero hubo un tiempo Que no pagamos tanto Ah Hubo un tiempo En que si nos aprovechamos De la luz Porque se arruinó El contador ¿Cuánto venía de luz? Dieciséis quetzales Quince quetzales Cuánto venía Dieciséis Daba cincuenta Páguenlo Ah Puxica ¿Cómo no lo va a pagar todo ahí? Si él tiene que pagar Casi mil quetzales de luz Y para que reciba Le venga dieciséis Y tres Se arruinó Pero como nosotros No lo alteramos Ni nada Al final Se dieron cuenta Y le subieron Lo volvieron a componer Saber ¿Quién fue a decir? ¿Quién de la luz No se dio cuenta? Así con veces Tiene un tamaño Ajá No Él llega a ver así Y al ver que tanto Cazaca Como un año Pasamos solo Para un dice Que tal Si Bueno Muchos Vamos a dejar Este video por aquí Y yo digo Que nos vemos Hasta la próxima Cuando ya estemos Entregándoselo A la abuela De la IAQ No perdamos Adiós Gracias De nada